El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Ahora sí, estoy hablando bien. Disculpen mis amables televidentes, no prendí el micrófono pero estoy bien. Saludo motero, uy casi le pego a la nena aquí, bueno. Saludo motero a todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando en Impacto, el defensor de los motociclistas desde Bucaramanga para Colombia y el mundo, presentándoles a ustedes con la dirección general de José Velázquez Pereira, la producción de Álvaro Angarita, John León y Neydis en el switcher, nuestra compañera en el sonido, recuerde mi nombre, Margarita. Estamos presentando el impacto. Comenzamos, pico y placa, desde primero de febrero hasta agosto. ¿Qué es lo que dice el director de tránsito sobre la resolución 046? ¿Cuáles son las siete obras que no ha sido capaz de hacer el alcalde de Bucaramanga en dos años? Y ahora en menos de dos años quiere disquecerlas y perjudicarnos a todos. Qué estupidez, qué tristeza que tengamos un alcalde de ese talante y un director de tránsito que a fin y al cabo es que a yo me toca firmar las resoluciones, lo que diga el alcalde y el comité de movilidad. Eso dice Rafael Horacio, el director de tránsito. Pero muy triste que este alcalde y este director de tránsito y los del comité de movilidad, con todo respeto, pero parece, no digo que tengan, sino que parece que tuvieran materia amarilla y no materia gris para pensar que si ponen pico y placa de dos días, de tres días, porque van a ser inclusive los sábados también, se van a incrementar las ventas de motos en Bucaramanga, se van a incrementar las ventas de carros, van a haber más carros, más motos en la calle, más accidentes, más congestión. ¿Por qué razón? Porque pretenden que sacar carros con el pico y placa y sacar motos, pero con el sistema de transporte masivo, metrolínea tan ineficiente que tenemos en nuestra ciudad, lo que va a haber es más congestión, más carros, más motos. ¿Por qué? Sencillo. Porque yo sé que la gente se queja de metrolínea que se demora en pasar, que cuando pasa, pasa lleno y entonces uno tiene que esperar hasta otro, dos, una hora, más de una hora esperando metrolínea que quede vacío para uno poder subir o que le pare, que no vaya lleno. Fuera de eso, no hay suficientes rutas, no va hacia donde yo voy, hacia los barrios, hacia los sectores donde yo voy. Es un complique tomar el metrolínea, que hay atracos en las estaciones, que los ñeritos se citan a pelear a cuchillo, que los vendedores ambulantes se suben, que los pordioseros también se suben a metrolínea. Yo no me voy a subir a metrolínea. Yo como conductor de carro o como dueño de moto, me compro otra moto o me compro otro carro. Y entonces van a haber más carros en las calles para sacar el quinto al pico y placa y se va a volver un caos la ciudad. En vez de pensar una solución a largo plazo y no una solución para ahorita, seguro que se va a congestionar, va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque dejémonos de pendejadas. Usted sabe que aquí implementan una medida, dizque para descongestionar como cuando implementaron el pico y placa, que era dizque temporal y vea, pa, lo tenemos permanente. Pico y placa va a la moto, dizque era temporal y pa, lo tenemos permanente. Todo es permanente. Ah, no, el director de tránsito va a decir, es que según la resolución 046, por las obras que se van a desarrollar en Bucaramanga, el pico y placa no será sino de febrero a agosto. Entonces no va a haber ninguno de esos problemas que está diciendo ese man que habla ya por la televisión que llama José Velázquez. Eso no es cierto. Pues sí, doctorcito, va a ser cierto. Aquí lo dejan así, pero tenga, no lo meten por todo el año. ¿Qué es lo que dice esta belleza? Como si fuera lo último en Guaracha, pues. Vesas por semana los propietarios de vehículos los tendrán que dejar guardados, producto de la modificación del pico y placa en Bucaramanga. La medida irá hasta los sábados. Yo no estoy de acuerdo por eso, con este pico y placa. No, no estamos de acuerdo para nada, porque nos complica mucho la movilidad nosotros, que solamente tenemos este medio de transporte. No, para nada. Nos complica demasiado la vida. Aparte de que también va a ser los sábados. Tampoco se puede sacar el vehículo los sábados. O sea, ya se apoderaron de los vehículos también el alcalde. Pues me complica la vida. Grave porque, pues, Bucaramanga es una ciudad que no tiene vías alternas y están en proceso de construcción. Y hay mucho vehículo. Entonces necesitamos antes que no haya tanta presión con los vehículos. Esta medida empezará a regir a partir del próximo lunes 2 de febrero. Fue implementada por el inicio de la construcción de tres obras. Bueno, mediante la resolución 046 se ha determinado que el pico y placa será de cuatro dígitos a partir del 2 de febrero hasta el mes de agosto. Que esta determinación se toma con base en que empiezan ya con intensidad las obras del tercer carril en más o menos unos cuatro frentes de trabajo. Un frente de trabajo que viene del puente de Provenza hacia el viaducto García Cadena, hacia Motor Este, otros tres frentes de trabajo que van desde el puente García Cadena por el lado oriental hacia la Puerta del Sol y por el lado occidental en el Parque de las Romigas y donde está el puente que actualmente conecta el sector de Conuncos con la Puerta del Sol. Los números quedaron distribuidos de la siguiente manera, para el día lunes 9-0-1-2, para el martes 3-4-5-6, para el miércoles 7-8-9-0, los días jueves 1-2-3-4, los viernes 5-6-7-8. Y para los días sábados, en el mes de febrero, durante los días 7 y 21, corresponde a las placas terminadas en números pares, para los impares los días 14 y 28 de febrero. Bueno, triste, vamos a tener pico y placa para motos, pico y placa para carros. Tres días a la semana, incluyendo los sábados, porque este sábado me toca, el otro sábado no, pero el otro sábado me vuelve a tocar. Entonces va a ser un enredo, porque más de uno va a estar confundido, va a estar como dijo la reina de Panamá en el concurso de Miss Mundo, va a estar confusio, o como dijo la señorita Huila, cuando le preguntaron, ¿usted sabe quién fue Nelson Mandela? Ah, sí, fue el que creó el concurso nacional de belleza. ¿Se acuerda? Entonces va a haberlo quedado confundido. Pero lo triste es esto, es que las pico y placa va a ser solamente mientras se desarrollan las obras de las parques de las hormigas, de la novena, también el intercambiador, la parte no sé qué. Bueno, todo lo que dijo Rafael Horacio, el director de tránsito. ¡Mentira! Usted sabe que aquí el CVE obliga a que se demoren las obras, porque por ejemplo, dígame usted, el viaducto de la novena, ¿cuándo tenían que entregarlo? Supuestamente, cuando empezaron las obras, dijeron que lo iban a entregar en diciembre del año pasado, luego que en marzo del año pasado, luego que en agosto del año pasado, dijo el alcalde de Bucaramanga, luego que no, que lo iba a entregar para el cumpleaños de Bucaramanga, porque se merece tener un cumpleaños acorde, así como dijo el alcalde bototeando los ojitos así. ¡Mentira! Vea, ¿a dónde vamos? Que lo entregaba para el cumpleaños de Bucaramanga, el 23 de diciembre y paila. Nada, no lo entregó. Que lo van a entregar, dice que en marzo, en enero dice que lo entregaban, también. ¡Mentira! Tampoco lo entregaron en enero, ni en marzo, ni en abril, ni mayo. El ayaducto de la novena lo van entregando por allá dentro de un año. ¿Por qué? Porque es que no le han hecho los accesos por la 45 para que ingresen al puente, los que suben, los que bajan, los que vienen por la novena, o que van hacia la ciudad de la Real de Minas. Entonces, ¿por dónde los accesos a la ciudad de la Real de Minas, en el sector del Muti, donde va a caer el puente? Allá tampoco hay vías. ¿A dónde van a llegar todos los carros? Ahí va el trancón más perreco porque no se puede. La única, la carretera vieja, doble vía, no más. ¿Dónde está la vía? ¿Dónde han negociado los predios? ¿Por dónde van a salir los carros hacia la ciudadela? Perdón, hacia Provenza, hacia Girón. ¿Cuál descongestión? ¿Cuáles sobras? Mentira. No se dejen comer cuentos. Yo lo que pasa es que yo estoy muy grandecito y en la consultorio odontológico familia, el doctor Edinson León, me arregló los dientes y puedo morder bien. Entonces, a mí no me meten los dedos a la boca. Pero usted tampoco se los deje meter. No crea en cuentos de que el pico y placa, que sí, que solamente va a ser de febrero hasta agosto, que es que entregan el puente. Mentira. No sé cómo me cuento porque usted sabe que aquí las horas las demoran para decir, no, es que se acabó la plata, entonces el puente necesita una adición de 200 millones de pesos. ¿Y cómo voy yo ahí? Sí, son el 20% para mí. De 200 millones son 40... ¿De 200 millones de pesos cuánto es? Son 40 millones que van para mi bolsillo, de 200. Pero usted sabe que eso son muchísima plata más. Por Dios. Entonces, aquí esto es una mentira y qué estupidez, qué cosa tan fea la que quiso hacer el alcalde de Bucarabanga perjudicando a todo mundo. ¿Qué va a hacer de los comerciantes? Se van a perjudicar los comerciantes, los dueños de carros, los lavaderos, todo mundo, las estaciones de servicio. Todo mundo, todo mundo va a estar perjudicado con el pico y placa de cuatro dígitos. Aquí no hay sistema de transporte masivo eficiente. Todo lo hacen tal vez con el propósito de salvar a Metrolínea de la Quiebra, cuando ya la FINDETER dijo que le iba a regalar plata prácticamente a los operarios, a los operadores de Metrolínea. Increíble. Pero usted se va a dejar meter cuenta con esa colcita del pico y placa que nos van a perjudicar. Dicen, mire, ya se están programando marchas. Dicen que el 2 de febrero, que cuidado, sacan el carro, me han dicho a mí, o que cuidado, sacan la moto porque corren el riesgo de que me la quemen. Yo le digo, no, eso no vayan a hacer. ¿Por qué? No, porque ese día vamos a salir a protestar todos sin carros y sin motos. Van a llegar los carros y las motos a los sitios de encuentro, a los sectores donde van a llegar, pero de ahí, cuando la marcha no responden. Yo le digo, no, eso no lo vayan a hacer. Porque es que hay un grupo de anarquistas, que no somos los motociclistas organizados en los clubes de motos, que no son los dueños de carros organizados en clubes de carros, que no van a ser las empresas de domicilio, sino otro grupo, que quieren aprovechar y pescar en río revuelto. Y así no son las cosas. Hay que tener cuidado. Si vamos a exigir un derecho, pidamos los permisos, hagamos las cosas bien por el derecho, vamos a protestar, manifestémonos en contra del pico y placa, eso sí, pero pacíficamente, por la vía legal, por la vía de la democracia y de la ley, que nos entrega la ley a través de la ley 134, los mecanismos de participación ciudadana. Pero, cuidadito, dicen que no saque la moto, que no saque el carro, porque me lo pueden quemar, que desde el viernes van a haber protestas, porque el lunes ya entra el reír pico y plata. No vayan a hacer eso, por favor. Tengan cuidado, por favor, mire, vamos a manifestarnos pacíficamente. Estamos en una democracia que nos permite hacer las cosas bien. Tenemos acompañamiento, tenemos la credibilidad de un buen comandante de policía, de un buen secretario de gobierno. Entonces, no vayan a hacer esas cosas que están pretendiendo hacer algunos grupos de anarquistas para protestar por el pico y placa. Yo no estoy de acuerdo. Vamos con otras noticias. Qué bueno este trabajo que hace la policía a propósito general, Elson Ramírez, coronel Raúl Pico, el subcomandante, un grupo del comandante de la Sijín y también a los muchachos de la unidad contra atracos y de la Sijín y de las cámaras de seguridad y la policía de vigilancia. Toda la policía, me le quito el sombrero y voy a felicitarlos. Porque uno como motociclista a veces es descuidado. ¿Y qué pasó? En el barrio Girardot alguien dejó la motico por ahí pagando y pasó un rata y se la llevó. Los policías en las cámaras de seguridad estaban truchas y se dieron cuenta cuando el rata le dieron la actitud sospechosa y se dieron cuenta, siguieron con la cámara al motociclista, al rata, perdón, que no era motociclista, y vio cuando la metí a un taller y en el taller el rata llegó y dijo, buenas, que si hace el favor hermano y me le arregla el switch a esta moto que es que no me quiere prender. Y el mecánico tenía trabajo y no se lo hizo inmediatamente. La policía ya había pescado, le informó a toda la unidad y ¡pah! Le cayeron al taller de mecánica y allá cogieron al rata. Felicitaciones por ese trabajo. El caso inicia cuando el sujeto es captado por las cámaras de seguridad en el barrio Girardot, llevándose una de las motocicletas que se encontraba aparcada en este lugar. Esta moto había sido dejada frente a la residencia del dueño. La modalidad de este tipo de hurto es a la edad. Es importante decir que durante esta última semana se han hecho importantes capturas por el delito de hurto a moto. Una vez el propietario del vehículo da aviso a la policía, un uniformado lo crece a la motocicleta en este taller donde el sujeto le indicaba al mecánico que había perdido las llaves y necesitaba encenderla. Un ciudadano se hurtó una moto en el barrio Girardot por el mismo seguimiento del control monitoreo del circuito cerrado de televisión de la Policía Nacional. Se logra ubicar momentos después un sujeto que llevaba la moto y que se la había hurtado. No obstante, al lugar llegó una patrulla de la policía y verificó que esta motocicleta se la había llevado al sujeto mediante la modalidad conocida como alado. Las motocicletas deben de guardarlas en su lugar de residencia. Hay gente que es confiada y a pesar de que se insiste en el tema la dejan y eso es lo que facilita que la persona y el delincuente llegue, la vea sola y se la lleve. Una moto es más fácil de llevarse que incluso un carro. Esta es una nueva captura por hurto a automotor, delito que registró un considerable aumento durante el año anterior. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todos los servientes que se comunican con nosotros para los amigos de la operación tránsito Bucaramanga que son unas personas anónimas unas personas anónimas que tienen una página web en donde prácticamente denuncian todo tipo de arbitrariedades de abusos de autoridad y también de muchas embarradas que nosotros los motociclistas cometemos también felicitaciones porque son igual que yo que José Velas que no le quitan el ojo a nadie bueno le están confirmando la asistencia de los clubes unidos de Bucaramanga los carros los carros para la para la gran reunión que vamos a tener mañana a propósito de que acciones vamos a tomar por el pico y placa los de Club Mazda los de Club bueno varios clubes de motos de carros perdón y todos los clubes de motociclistas también que otra le iba a saludar a mi amigo Walter Granados a los moteros colombianos a Julio Mario Tafur a los presidentes de clubes de motos a Ferley Sierra a caricatura Valdivieso también a Julián Páez a Andrés Solarte a Juan Camilo Cristian Camilo Sarigüeya de Gonova y Querréas a Fabián Díaz de Scooter Family a Rafael Caricatura de Givieso ya los saludamos Oscar Vargas Pinzón de Club Bivis a mi amigo Club Pulsar Bucaramanga Guanábana Don Bernardo Pérez también para mi amigo presidente de Club ¿Club qué? Club Bivis ya los saludamos para los amigos del Club Motosport que nos están sintonizando también muchas gracias a todos ellos y a todo a Mario González los Club FZ a todos los amigos que siempre están con nosotros sintonizándonos miren el barrio Santa Ana de Florida Blanca hay pasó algo que no debía haber pasado la policía llegó a requisar unos ñeritos los ñeritos cuchillo en mano cuando lo estaban requisando los policías lo atacaron una peladita una ñerita menor de edad y otros muchachos ya mayores de edad otros ñeritos que viven en el barrio Santa Ana pero lamentablemente algunos de ellos tienen familias que son alcahuetas que cuando los ñeritos le sacaron un cuchillo y le pegaron una apuñalada al policía a un policía que los estaba requisando entonces los policías en caliente se metieron en una casa rompieron la puerta y entraron para sacar al ñerito que los había agredido lamentablemente ya se presentó otro forcejeo ¿por qué? porque se está perdiendo el respeto a la autoridad yo no sé por qué los policías son tan madres son tan bueno lo que llaman ustedes pero ¿por qué son así? ñeritos sacan como en Estados Unidos contra la pared contra el piso patan el cuello y esposarlos y después si lo requisan y le revisan tienen antecedentes y no lo dejan libre le ofrecen disculpas y chavo váyanse pero no aquí los ñeritos lo van a requisar el irrespeto a la autoridad es tal que aquí cualquier persona se le subleva al policía y lo agarra a puño al policía y dicen que una trifulca quiere una pelea no respetamos la autoridad por eso los policías deben dar duro con pistolas de corriente también si es el caso para dominar a los que se las den de arrecho de matones o de grandulones miren lo que pasó en el barrio Santa Ana de Florida Blanca es una cosa por irrespeto a la autoridad que al policía le tocó disparar cuando se sintió herido la apuñalada le tocó disparar tan de malas que cuando disparó le pegó el tiro al otro compañero en la pierna y lo hirió también pero ¿por qué tiene que presentarse eso? por respeto a la autoridad y porque los policías son demasiado boludos cuando hay ñeros así que se ven peligrosos hombre vayan al piso todo el mundo y después si los requisan pero no dice que voltea y se va una requisa y el otro le pegó la apuñalada al policía el caso se presentó cuando una patrulla requisa a un grupo de jóvenes en esta cuadra del barrio Santa Ana de Florida Blanca unos ciudadanos a los cuales se les iba a efectuar un registro y verificación de antecedentes ellos se emprenden la huida uno de los patrulleros los persigue según la versión de la policía los jóvenes se opusieron a la requisa amenazándolos con armas blancas dos ciudadanos en compañía de una menor de edad agreguen a través de violencia a servidor público a este funcionario y al llegar el compañero de la patrulla a apoyar este procedimiento observa que uno de ellos esgrime un arma blanca para agredir al tripulante familiares de los jóvenes aseguran algo distinto que se inició una pelea pero sin armas blancas él le está dando en la jeta al policía y el otro le pegó el tiro y la misma bala porque solamente hubo un disparo y fue el policía en lo que sí coinciden las partes es que uno de los uniformados sacó su arma de votación e hizo un disparo hiriendo a otro compañero policía y al joven requerido llegó y se agarraron afuera el policía agarró a Mario y lo forzó así de para atrás y el otro pegó el tiro y le hirió esta pierna yo no sé cuál pierna quería y se la metió al compañero al policía le causa una lesión a su compañero de patrulla en la pierna y una lesión menor de tejido blando al otro ciudadano el cual está siendo judicializado por violencia contra el servidor público sin embargo la familia de los jóvenes denuncia que la policía ingresó a la fuerza a esta vivienda tumbando las puertas y hallando el lugar sin permiso entonces el otro llamó apoyo y cogieron la puerta a pata hasta que despegaron la soldadura esa y se metieron por ahí porque entraron fue por ahí no por acá uno de ellos tiene antecedentes por hurto estupefacientes y fuga de presos y en todo caso y en todo momento de acuerdo a la información de la ciudadanía estos sujetos agredieron al miembro de la policía nacional cuando estaba haciendo su procedimiento por fortuna el disparo causó lesiones menores al policía y al joven que se oponía a la requisa de los uniformados ve porque los policías son demasiado blanditos hagan como en Estados Unidos que llegan de una al piso y el que no sea al piso corriente y le pone la pata tiene el cuello para que si se agachan y se mueven mientras los esposan después los requisan pero no los van a requisar a ver volteese para una requisa y el ñero va sacando la navaja volteando y tal le meten las puñaladas por eso tuvieron que tumbar la puerta porque entraron cuando después de que adhirieron al policía pidieron apoyo es que también hay familias que son alcahuetas con los delincuentes con los ñeros uno de los ñeros ya tenía registro por hurto era atracador o no sé qué fuera eso fumaba marihuana y vendía bici entonces qué qué quieren que no les no hay que respetar la autoridad carajo saludos para mi amigo Walter Granados que está sintonizándonos y también a Johanna Ascanio en Prados del Sur que está sintonizando en este momento Walter mi amigo buen líder de los motociclistas de Giron ojalá lo pudiéramos tener los motociclistas como candidato al consejo de Giron porque no es un líder vendido que tiene intereses en el vasito de agua o en el candidato de no sé qué o en el alcalde de no sé dónde no es un líder bueno bueno hay que apoyarlo a mí sí me gustaría que mi amigo Walter Granados se lanzara para apoyarlo porque necesitamos tener los motociclistas representantes en el consejo de cada ciudad dígame cuál de los concejales actuales nos ha dicho algo a favor de los motociclistas o a favor de la gente por el pico y placa no ellos no dicen nada porque ellos ya les pagaron la tragadera a los muertos de hambre que votaron por ellos el día de las elecciones y no votaron por el candidato de los motociclistas o algo ellos no dicen nada porque ellos no tienen pico y placa por ser concejales ¿por qué no tenemos representantes de los motociclistas en Giron? ¿por qué no tenemos representantes de los motociclistas en Piedecuesta en Florida Blanca en Lebrija en Río Negro? ¿por qué? porque somos pendejos somos vendidos la mayoría por un galón de gasolina se vendieron el día de las elecciones o porque le contrataron la moto a ciertos grupos políticos para que lleven y traigan gente del sitio de votación hasta la casa entonces por eso votaron por el candidato tal y no votaron por los motociclistas porque nos falta ser unidos ahora si todos estamos llorando porque por el pico y placa nos vamos a quedar tres días sin moto tres días sin carro por pendejo saludos para una persona que está sintonizándonos en este momento que se llama Alexander Galvis Tavera en Piedecuesta que no está de acuerdo con el pico y placa y que está feliz porque compró un casco y está estrenando casco comprado en Santanderiana de cascos bien claro es que ya son más baratos porque ir a repagarlos en otra parte bien lo felicito que así debe ser saludos para Daniela Colina en Venezuela para Sara Fernández para Maicos Yesir Tarazona Oces que nos está sintonizando que está inconforme todo con esa cuestión de pico y placa no no terrible bueno seguimos en impacto vamos vamos que tenemos noticias en el barrio Bellavista mire lo que le pasó a dos señoras estaban esperando tranquilamente el bus cuando esta mañana por el aguacero tan tremendo que había a una buseta porque vio a la otra buseta que iba adelante y le dio a quitar a los pasajeros que estaban más adelante entonces el desgraciado la buseta motolocos así le tiró la buseta a adelantar la otra y tan de malas que estaba lloviendo el piso mojado y cuando fue a frenar se le fue y tenga atropelló a las dos señoras según testigos el bus afiliado a la empresa Unitranza de placas XMA254 intentó adelantar a otro conductor las dos señoras que esperaban la ruta para ir al trabajo fueron atropelladas yo se agarré yo cuando vi como que el bus venía así yo estaba acá y el IESER que es el vigilante también estaba ahí conmigo entonces uy la que sale corriendo para allá dije que se lleve esto pero a mí no y el IESER lo único que hizo fue doblar así las piernas y después el conductor se bajó rápido y estaban las señoras allá la buseta fue a frenar y le pasase la otra buseta la otra buseta de estas y no fue más y arrolló las dos señoras y él estaba asustado yo estaba mirando acá así y como eso estaba liso porque estaba lloviendo el accidente se suma a la larga lista de eventos fatales que han ocurrido en dicho sector por las competencias son por las competencias que no tienen cuidado entonces fue el afán de no tener esto a toda canaria de pasajeros todos los días sí metrolínea buseta de la 33 y es que hace unos años también por irrespeto a las normas un vehículo arrolló a una mujer dejándola sin sus extremidades entonces no respetan se meten o sea no respetan la vida del otro conductor es por la misma guerra del sentado que hay disputando los pasajeros no se respetan las dos heridas fueron identificadas como Estela Jaime de 54 años y María Elena de Alba de 52 tanto el conductor como el vehículo están sujetos al proceso que adelanta la dirección de tránsito de Florida Blanca para establecer las sanciones respectivas aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para mis amigos los zapateros que se ven bastante perjudicados primero porque tienen la competencia tan hijo de madre de lo del calzado de contrabando que está llegando de China y que el alcalde no combate para nada ni la DIAN ni la policía fiscal de la aduanera aquí hay en el centro bodegas llenas de zapatos y de ropa de contrabando en las ventas ambulantes vaya usted para el paseo de comercio y verá todos esos pasajes están vendiendo ropa y cosas de contrabando zapatos de contrabando entonces zapatos chinos de 10 de 20 mil pesos como van a competir contra un buen calzado hecho a mano de cuero bien hechecito que dura más de 30 a 40 mil pesos que fabrica un industrial santandereano que le da trabajo a los ñeritos a las personas que necesitan trabajar que le da trabajo a las señoras a las madres cabezas de familia a los muchachos que no pueden estudiar que necesitan ayudar a alimentar a sus familias y resulta que no pueden porque hay zapatos de contrabando y fuera de eso van a quedar más jodidos los zapateros y todas las empresas porque sus empleados van a llegar tarde van a tener excusas para no llegar a trabajar ¿por qué? porque no hay sistema de transporte masivo eficiente las carreras son costosas no anden de plata para pagar un taxi fuera de eso con el pico y placa de tres días van a quedar más perjudicados tanto de ellos como sus trabajadores están fregados que tristeza que tristeza que aquí en vez de pensar a favor de la gente están pensando en contra de la gente esta belleza de alcalde saludos para Catiusca Ortega para mi amigo Álvaro Carreño Carrillo presidente del Club Motosport también para Mara y Collecita la zona para Carmen Mantilla que está sintonizándonos mañana tenemos reunión los presidentes de Clubes de Motos bueno en fin muchas personas que a esta hora nos están sintonizando seguimos en impacto mire usted como en Sabana de Torres que tristeza a mi si me da dolor esto sabes como es posible que una contaminación perjudique a la gente pobrecita que vive de la pesca la gente del río Lebrija que pasa por Sabana de Torres está triste porque la mortandad de Bocachico de pescado por qué razón en Bucaramanga cayó un aguacero fuerte fuertísimo esta madrugada que pasó cuando cae el aguacero fuerte todas las aguas negras las aguas contaminadas de la quebrada de la iglesia del río Picho río de oro de Girón de todos esos ríos adivine dónde va a caer va a caer allá al sector de Bocas en Bocas hay una represa que administra la electrificadora de Santander que administra la electrificadora cuando esa cantidad de popó de pedazos de excremento humano de contaminación de detergente de las fábricas de todo llega allá aquí no tenemos ni área metropolitana de Bucaramanga doña Consuelito no doña Consuelito está en el comité de movilidad queriendo perjudicar a los conductores de carros y de motos con el pico y placa pero no ayudar a arreglar para que no haya contaminación y esas aguas pichas de Bucaramanga aguas hervidas aguas negras vayan a caer al río Lebrija y perjudiquen y haga esta mortandad de peces que hubo en Sabana de Torres en las orillas del río Lebrija a su paso por Sabana de Torres aún hay presencia de los peces que murieron a causa de una presunta contaminación a eso de las 5 de la tarde por las lluvias que hubo en Girón y su área metropolitana de Bucaramanga pues se dejó venir la mortandad de peces que siempre suceden cuando hay esos veranos largos se viene la lluvia por esta área arrastrando el seguimiento y contaminándonos el río Lebrija las autoridades ambientales de Sabana de Torres y los pescadores ya habían alertado que este hecho se presenta por la apertura de la represa en el corregimiento de Bucaramanga todos los años esta es la problemática cada vez que le abren a la represa de arriba de Bucaramanga siempre tenemos esta problemática aquí en Sabana de Torres nos traen el pescado contaminado porque cuando hay esa mortandad de pescado los pescadores lo recogen y así lo venden recibe las aguas y las descargas orgánicas del área metropolitana de Bucaramanga del río Río de Oro en Girón y Río Frío de la quebrada Langula en el municipio de Lebrija sin ningún tipo de tratamiento y esas aguas confluyen en el corregimiento de Bocas donde funciona una represa de propiedad de la electrificadora de Santander los daños ambientales son incalculables los poluadores esperan que las autoridades encargadas revisen la situación de contaminación que afronta el río Lebrija que tristeza que a uno le duele doña Consuelito Ordóñez de Rincón usted que está en el comité de movilidad si usted la señora de ojitos bonitos la chiquitica que habla tan bonito de la manera puñita la vieja que habla tan bonito doctora y que quiere ser candidata a la alcaldía de Bucaramanga usted en vez de estar en el comité de movilidad acosando o aprobando pico y placa con los otros señores que piensan demasiado del comité de movilidad ¿por qué no está doña Consuelito mejor controlando la contaminación ya que usted dice que le quitó los recursos a la CDMB recursos de la sobretasa ambiental ¿por qué no se dedica mejor a vigilar esa para que no tengamos nosotros los periodistas y los televidentes que ver esa mortandad de peces esa contaminación que duele y eso ahí están mostrando los pececitos ahora se imaginan las nutrias las garzas todo lo que se come en ese pescadito contaminado y personas que también se enferman porque hay pescadores y escrupulosos que recogen todo ese pescado muerto de buen tamaño y lo vienen a vender aquí a las calles de Jucaramanga bocachico a mil mojarra a mil la libra increíble pero aquí la traen y después esas personas se comen eso y se enferman se enferman alguna enfermedad le va a dar contaminación diarreas o cáncer alguna vaina les da pero se ponen a comprar lo barato y lo barato es de por allá que están trayendo esa vaina porque hay gente inescrupulosa entonces doña Consuelito párele bolas mire y ya que aprovecho y hablo de lo del comité de movilidad voy a investigar quienes son los los que tienen asiento o que son miembros del comité de movilidad de Bucaramanga que fueron los que recomendaron esa medida tan inteligentísima de pico y placa tres días yo si fuera alcalde de Bucaramanga que haría quitaría el pico y placa al fin y al cabo el pobre pelota del Rafael Horacio Núñez no puede hacer más porque él simplemente tiene que firmar lo que le diga el comité de movilidad es pedir la resolución en donde se modifica el pico y placa de Bucaramanga que quedará de cuatro dígitos así los días sábados así él tiene que firmar lo que haga el comité de movilidad los verdaderos culpables son el alcalde de Bucaramanga que hace caso y el comité de movilidad porque donde el director de tránsito no haga eso no firme la resolución se va entonces ¿quiénes son los verdaderos culpables de este pico y placa? los señores del comité de movilidad que en una brillantísima genialidad viendo que Bucaramanga no tiene vías no tiene suficientes vías tiene muchos carros y muchas motos por lo del pico y placa porque todo el mundo se ha comprado una moto más un carro más para sacar el quite al pico y placa y ahora se van a comprar otra moto otro carro más para seguirle sacando el quite al de pico y placa de tres días entonces los señores del comité de movilidad en vez de pensar para más adelante que Bucaramanga no se llene de carros de motos pico y placa tres días todo el mundo para carros para motos los públicos no pero para carros y para motos que tristeza a usted no le va a pesar eso que esa gente piense sean tan limitados mentales sean tan discapacitados que no le sirve la mente para pensar bien y saber que si ponen pico y placa todo el mundo va a comprar una moto más un carro más entonces ahorita somos 320 mil motos pero al cabo de un año vamos a hacer 640 mil porque yo soy otro que para librarme pico y placa me compro una motico así sea una chapi así sea una una wii muy viejita o una b80 me compro para librarme porque es que los buses no me gustan a mí en los buses nunca pasan vacíos siempre pasan llenos se demoran en pasar no llegan hasta donde yo voy o hasta donde yo necesito en cambio mi motico si me lleva o el señor que tiene platica pues compra un carro también entonces van a ver ya no 300 450 mil carros en las calles de Bucaramanga sino 600 mil al cabo de un año porque están llegando carros chinos baratos carros coreanos baratos algunos buenos algunos malos pero al fin el cabo barato y todo el mundo va a comprar entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad piensen los señores del comité de movilidad están a tiempo de derogar ese decreto esa resolución de tránsito la 039 que nos pone pico y placa a partir del 2 de febrero lunes 2 de febrero hasta el 15 de agosto están a tiempo piensen bien y queden bien con la ciudad y alcalde piense bien piense bien que la materia amarilla perdón la materia gris que usted tiene le sirva alcalde por favor piense bien saludos para Carlos Alberto ay carajo que aquí no no lo encontré ah bueno Carlos Alberto Reyes Villa Villar el indio de Girón que lo está sintonizando Jason Contreras también para Alisander Pinzón Hernán Mora Carrillo para Sergio Romero Diego Mauricio Acevedo González Clarita Inés Peña Esmido Ortega Rafael José Matos Casanova en Venezuela Jefferson Rodríguez Jonathan y todos los amigos de esos grupos que están creando en contra del pico y placa saludo motero Álvaro Carreño Carrillo que va a asistir a la reunión mañana también como los fuertes aguaceros también no solamente causaron inundación y contaminación sino que dañaron la carretera de la vía Málaga donde estuvo cerrado hoy también yo creo que ya hay paso la vía Barranca Benemeja por Saban en el sitio Matecacao también otra vez se volvió a derrumbar por los fuertes aguaceros y otras afectaciones que hubo ¿qué fue lo que ocurrió? En estos momentos tenemos dos pasos restringidos en el departamento de Santander uno de ellos es la vía de Curos Málaga en el kilómetro 80 sector La Judía donde tenemos pérdida de la bancada ahí se está haciendo paso a un solo carril ya hay unidades de la de Invías donde están haciendo revisiones para poder y mejorar el paso por este corridor vial igualmente tenemos paso restringido en el kilómetro 30 de la vía que va de Bucaramanga a Barranca Bermeja en el sector de Matecacao ahí pues presenta una restricción debido a un derrumbe que se presentó en esta vía ya personal tanto en vías y Isagen están haciendo las reparaciones para que esta vía quede totalmente normalizada Mayor eso por los trabajos pero también por las lluvias que recientemente han caído en el departamento ¿cuál es entonces el llamado que le tenemos a las personas que se movilizan por esos corredores viales? bueno si estamos viendo que en algún momento pues tenemos un verano y después se presentan lluvias pues eso ha afectado algunas de las vías del departamento la recomendación básica a la gente que vaya a salir a tomar alguna de las vías pues se pueden comunicar con el numeral 767 o la línea 23 igualmente pues se le recomienda a la gente transitar con mucha precaución no exceder los límites de velocidad y cuando se presente piso húmedo no exceder los límites de velocidad ya que eso nos puede generar algún tipo de accidente hasta cuando se presentan estas restricciones? bueno estamos esperando a que ya realice tanto los ingenieros los estudios para ver cuando se puede mejorar eso pero continuamos y posteriormente les estaremos informando cuando se rehabilitarían estos pasos viales los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrarán todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast queremos agradecer al señor Armando Luna presidente del sindicato de educadores de Santander por el préstamo del salón que nos hizo para desarrollar la reunión mañana con los presidentes de clubes de carros a ver yo quiero saludar y felicitar bueno aquí a los amigos presidentes de clubes de moto ven y les voy a decir quienes estuvieron con nosotros Club Pulsar NS200 Carricatura Valdivieso que excelente gestión Ferley a los amigos de la operación tránsito Bucaramanga a Ronald Prada de Club Scooter un amigo fiel y leal también a Pablo Mayorga Club Pulsar NS200 del ingeniero que es una persona fiel y leal que van a tener una obra social en Puerto Viches y vamos a ir a ayudarle a los niños pobres con ese excelente club de motos bien felicitaciones también a Moteros Pulsar Club a Francisco que va a asistir también allá al gordo Gustavo Chaparro de Club RX y DT Larga Vida a Ferley Sierra a los amigos de los clubes de carros que dicen que confirmaron una persona de cada club son siete clubes de carros y tres más por imprevisto diez personas que van a asistir también Oscar Vargas Pinzón Club Revolución Scooter bueno quienes más Rafael Caricatura bueno todos los amigos que están en ese cuento a Walter Granados a todos ¿qué fue lo que ocurrió en el aeropuerto Palo Negro donde está mi amigo el capitán Moreno de la Policía Nacional a quien felicito porque con los perros antinarcóticos de la policía le han dado duro y especial vigilancia a los vuelos que salen de Bucaramanga directo hacia Panamá porque están sacando droga y casi siempre sacan droga con la misma modalidad maletas de doble fondo o se tragan las píldoras o en maquillaje o lo esconden entre los zapatos en fin pero los policías y los perros ya se saben todo y vea tan bonita esta peladita mexicana de 20 años ¿cómo es que se llamaba la china? la mexicana Las Villarcires Santa María Las Villarcires Santa María Las Villarcires Santa María una mexicana de 20 añitos una peladita bonita fue madre pero mula en narcotráfico la utilizaron y la cogieron Gracias a los guías caninos los uniformados del aeropuerto Palo Negro pudieron detectar que en esta maleta la mexicana llevaba de 1545 gramos de cocaína Primero la apariencia de los policiales al revisar inicialmente la maleta el peso hasta el mismo estado anímico de la persona y posteriormente se confirma con nuestros perros antinarcóticos quienes al final dan la señal del alucinógeno y que posteriormente pues con las pruebas de laboratorio se confirma la procedencia y la sustancia como tal entonces son requerimientos que se le hacen a todos los ciudadanos que van a viajar al exterior y las requisas que diariamente hacemos a estos vuelos internacionales Una vez más las autoridades ponen al descubierto la utilización de extranjeros en la ruta Bucaramanga Ciudad de Panamá para hechos ilegales Estos vuelos internacionales son de mucho cuidado nosotros y personal de antinarcóticos que trabajan allí en el aeropuerto son muy cuidadosos ellos hacen unas verificaciones minuciosas a todo el equipaje a todas las personas las conductas y lógicamente con nuestro apoyo de los guías caninos para que sean capturados en flagrancia cualquier persona que pretenda cometer esta clase de ilícito Esta droga podría tener un valor comercial superior a 200 millones de pesos Bueno triste la situación pero vea una niñita de esas como la convencen para que transporte droga y le van a meter dependiendo de la cantidad de droga porque creo que de menos de un kilogramo o sea de menos de mil gramos de droga la pena mínima son cuatro años de cárcel de un kilogramo a dos kilogramos creo que son ocho años de cárcel y de dos kilogramos a cuatro kilogramos creo que son doce años de cárcel como que le van a meter a la peladita va a salir cucha entra de veinte a la cárcel ya debe estar en la cárcel de bueno de Chimitá y va a salir como de treinta y dos años ay Dios mío terrible no es que se me apagó el monitor saludos para todos los amigos que están sintonizando ya voy a mirar que pasó en Cúcuta que tal esta belleza de sujeto alquilaba armas había estado en la cárcel por homicidio por atraco por una cantidad de vainas y que pasó alquilaba armas para seguir haciendo de las suyas le dieron caza por cálcel pero a los ratas a los delincuentes no sé por qué los jueces de control de garantía son tan idiotas que le dan caza por cálcel sabiendo que van a salir a delinquir lo cogieron borracho bien pincho de la perra con una granada de fragmentación y en un sitio donde también alquilaban armas y el tipo también como que vivía eso ¿qué fue lo que pasó? logramos establecer de un lugar donde se estaban alquilando armas para atracar de igual manera tenemos vinculada una de estas armas en un homicidio y estamos en un proceso investigativo con la fiscalía dos pistolas un revólver y se capturó una persona tenía en este momento beneficio de retención domiciliaria y digamos que ya esta persona ya ha sido capturada por porte ilegal de armas y digamos que desde el 2 de diciembre estaba con brazalete de control del INPEC y se encontraron en un establecimiento público con una granada nos permitió esta información de la ciudadanía llegar y capturar a esta persona y evitar de que además de que estaba en alto grado en Brieguez evitar de que esta persona en algún momento de descontrol en alto pudiera utilizar esta granada contra la ciudadanía en este establecimiento público Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis y también en Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo para Carmen Mantilla que nos está sintonizando en este momento Carmen Mantilla empleada de Copro de Col en Finsema y a su esposo Alirio que nos está sintonizando dice un televidente mi amigo Álvaro Carreño Carrillo dice que los vehículos de servicio público tienen pico y placa ¿por qué Metro Ruina no tiene pico y placa? José Ramírez que está sintonizando lo del grupo paseó por las motos en el parque las cigarras se reúnen a las 8 de la noche también saludo motero ¿para quién? para Carmen ah bueno Carmen Mantilla que dijo que sí que por acá todos están viendo el programa con su esposo que les encanta el programa claro es que no le van a gustar la novelita donde le dicen sí mano no aquí qué tener berraquera de varón para decir las vainas sin miedo eso así aquí miren me han hecho intentos por quitarme el programa que porque yo le canto la tabla a la alcalde que porque le canto la tabla a la policía yo no sé por qué hay situaciones en donde a uno lo obligan a decir lo que ellos quieren dependiendo de lo que pase miren los periodistas de Bucaramanga la mayoría tienen que estar calladitos no pueden decir nada no pueden decir nada en contra del pico y placa no pueden darle micrófono a usted no puede dejar que usted se exprese por qué porque ellos están recibiendo pauta de la alcaldía reciben entre 500 un millón y los de televisión reciben 2, 3 millones de pesos para que se queden calladitos y no digan nada contra la alcaldía ni contra la gobernación sino todo a favor de ellos hay a propósito contra la gobernación espere gobernadorcito le voy a dar su leñacito doctor Richard Aguilar yo sé que usted nombró un director del INDER a mí me da tristeza que Santander tiene 8 campeones mundiales en pesas ha llevado desde la historia con 8 campeones mundiales tiene una medallista olímpica que es Mabel Mosquera tiene como 12 campeones centroamericanos y del caribe perdón 34 medallas de centroamericanos y del caribe y fuera de eso tiene como unas 60 medallas también que se ha ganado en los Juegos Deportivos Nacionales porque el coliseo de pesas donde entrena la selección de pesas de Santander que tristeza llena de humedad yo tengo que mostrar voy a grabar el video mañana y lo voy a mostrar humedad como un berraco el techo casi que se cae las paredes sucias no las pintan hace no sé cuántos años las máquinas oxidadas con la guaya reventada las pesas oxidadas el piso lleno de huecos y en los huecos lleno de agua criadero de zancudos qué tal que chikunguño un mosquito le llegue a picar a un zancudo a un muchacho deportista de esos de Santander lo friega allá entrena la selección de pesas de Santander señor gobernador señor director del INDER o gobernador o usted está haciendo el pendejo o el director del INDER se está haciendo el pendejo también porque cómo es posible que el Instituto de Desarrollo Departamental no haya plata y me parece que le recortaron el presupuesto no haya plata para arreglar las instalaciones deportivas colocar pesas buenas siendo que estos muchachos nos representan bien fuera de eso les pagan muy mal a los deportistas para que se dediquen a entrenar y a seguir trayendo logros medallas victorias para Santander en Antioquia a cada deportista élite que han ganado medallas le dan 4 millones de pesos mensuales para que compre los suplementos vitamínicos la comida se alimente bien para que no traiga y se dedique a entrenar a los muchachos que son prospectos o sea que son buenos les pagan 10 millón 500 aquí les pagan 400 a los muchachos a algunos a los que les dan los demás les toca trabajar como un burro mi hijito y vaya a cumplir los entrenamientos porque si no lo sacan de la selección pero que triste que el director de Santander no esté pendiente oye ahí hay una cancha que hicieron al lado arriba del estadio es que le iban a poner gramilla y llevan dos años haciendo esa cancha que vieron a él entregado el año pasado que tristeza todavía está en Elefantes Blancos no que no joda estamos arrechos porque aquí que joden a la gente pero ellos no cumplen la autoridad no cumple en Bucaramanga la gente está más contenta porque por fin las estaciones de Metrolínea tienen vigilancia la policía los van a cuidar van a evitar los colados en Metrolínea van a evitar los que los ñeritos entren con puñaletas como especialmente la estación de Provenza que se ve muchísimo y en el levante como ingresan a la estación ñeritos ñeritas atracadores vendedores por dioseros de todo que va a pasar con ellos ahora si van a dar seguridad desde hoy los uniformados ya se hicieron presentes en los portales y estaciones buscando contrarrestar los hechos de inseguridad que se reportan dentro del sistema para eso también se van a tener en cuenta algunos sistemas de tecnología que se quieren implementar en Elefantes que también ya fueron tratados con el señor gobernador quien también está muy interesado en aportar algunos recursos importantes para implementar un sistema de tecnología de videocámara en estaciones y en el sistema que está haciendo ya el estudio de la policía para implementarlo y de esta manera mejorar la seguridad en el sistema de la policía los que más aplauden la llegada a la policía son los usuarios en especial los que utilizan el portal de Provenza el lugar que registra más casos de delincuencia hace falta control ha habido problemas por eso sobre todo en algunas estaciones entra mucha gente como de poco de conducta extraña entonces uno no está cómodo la vigilancia es indispensable me alegra mucho esa parte yo por ejemplo me he subido al bus y a Metrolínea y vi que cargaban ahí una navaja entonces todas esas cosas me parece bueno que estén presentes pues sí tanto delincuentes a mi hijo me han robado en Metrolínea y otras cosas que se meten se pasan sin pagar los pasajes eso no es bien para la Metrolínea ni para la ciudadanía se hace mucha gente que lo engaña a uno que la roba que lo atropella en cambio de ellos es una garantía para la ciudad Jesús Gómez conductor de Metrolínea también apoya la llegada a la policía para garantizar la seguridad en sus recorridos ya era hora y hacía mucha falta porque es que el servicio estaba muy desprotegido por la parte de seguridad y ya viendo la parte policial en las estaciones y si se implementan también en los buses pues sería muy bueno la parte de las estaciones pues también podemos ya tranquilos decir bueno va a llegar un poco más de ingresos al sistema de Metrolínea porque es que las evasiones son muchas ahora se espera que con la presencia de policías en Metrolínea mejore la seguridad y se evite que las personas omitan el pago el servicio pues Dios quiera que de verdad se dé eso porque la gente está muy incómoda saludos para José Ramírez que nos agradece por el anuncio y pasó por la moto deben asistir mañana a la reunión del parque Turbay por cárcel por la cárcel de Cúcuta se pronuncia la procuraduría ante la posible epidemia de meningitis que hay en la cárcel increíble los presos de las cárceles tienen una situación grave y fuera de eso hombre no les prestan la salud de manera adecuada a las EPS ni los directivos de las cárceles y hasta el momento solamente se tiene certeza del caso que se presentó el día domingo pero no hay alarma todavía por un posible brote un tema que compete exclusivamente a las personas que tienen conocimiento en salud que obviamente serán enfermeras y médicos razón por la cual y dentro de las competencias de esta procuraduría carecemos de personal adecuado para este lo que estamos haciendo es eso ese seguimiento permanente de que se realicen estas actuaciones y conociendo los informes oficiales que estas actuaciones entregan razón por la cual dentro de nuestras competencias nos limitaremos a realizar ese seguimiento y hacer un estudio acucioso del informe final del mismo también se anunció que se activará un plan de contingencia con el fin de valorar a los internos no solamente a los 180 que están en el patio 1 en donde ocurrió este caso de meningitis y que hasta el momento han sido analizados sin cuenta sino también a todos los del bloque norte con la intención de conocer oficialmente cuál es la situación que se está presentando allí logramos como conclusión muy importante comprometer a estas dos instituciones a la EPS y a la IPS que a más tardar entre jueves y viernes de esta semana la realización de una vigilancia epidemiológica en todo el sector norte de la cárcel con la intención de identificar efectivamente los posibles síntomas que reclusos presenten con relación a esta enfermedad lo importante es que ya se están realizando las diferentes identificaciones de estos aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para nuestros televidentes fueron detectados cajeros electrónicos que tienen la famosa lectura de cámara lectora y que graba en la memoria cuando una persona le mete la tarjeta de crédito o de débito y va a sacar plata le lee toda la información y después le clonan la tarjeta y lo roban eso pasó en donde como definitivamente los ratas siguen usando los cajeros electrónicos esto se dieron cuenta porque un ciudadano fue a retirar dinero pasó la tarjeta y cuando fue a botar el dinero no le botó el dinero el cajero entonces llegó la policía y miró y ¡pum! tenía un dispositivo arriba que los ratas usan para robar información luego de que un usuario realizó una transacción en un cajero automático y ese no le arrojó el dinero se alertó a la policía al revisar encontró un dispositivo para leer tarjetas y clonarlas al igual que una microcámara como muestra este video tiene un dispositivo tipo microcámara board vector de datos tarjeta microSDF 16,16 GB también en el edificio se apunta 90 grados a donde está el teclado esta se ha convertido en una de las modalidades de robo más usuales por ello las autoridades recomiendan desde hace un mes la policía puso a disposición de la comunidad un curso rápido antirrobo para aprender la manera como operan los delincuentes en cualquier buscador usted puede escribir curso rápido antirrobo ahí arrojará lo siguiente una vez usted entra a la página www.cursorapidoantirrobo.gov.co usted se encuentra con este pantallazo que estamos viendo aquí puede observar las modalidades de hurto que son 10 en total las que nos van a enseñar y puede también observar los videos de cada una de esas modalidades vamos a ver por ejemplo la número 10 usted trabaja en conjunto usted no puede trabajar solo está la pinta que entra el cajero y le pone el clonador que es una pieza que va pegada al cajero como si fuera el metal por donde sale la plata el billete y a más de un ciudadano le va a salir que el cajero está fuera de servicios cuando el servuario entra el cajero le da pero porque el rápido es quita la pieza y va bajando toda la plata que está atascada por eso cuando usted como ciudadano vea que el cajero no le está sin violar usted tiene derecho a mirar que no haya algún metal ninguna pieza que le esté trancando la plata lo interesante de este curso rápido antirrobo es que las personas que dan su testimonio son delincuentes que ya han sido condenados también va a encontrar un test y tips de recomendación que debe tener en cuenta saludos para el poli el mecánico de la concordia mire este whatsapp que yo le doy whatsapp de confianza a la gente no es para que me estén mandando que saluditos a mi mujer que saluditos a no sé quién no mire dejen la pendejada esto solamente es para que me manden imágenes fotos o videos o denuncias de robos de accidentes de cualquier cosa pero por favor yo ando muy ocupado para que saludito pero bueno saludos de todas maneras para unos amigos que están en sintonía jerson y alexandra saludos motero claro que sí saludos para el poli allá también lo dijimos juan carlos zárate líder del motoclub pasión por las motos que está en la sintonía y lo vamos a agregar al grupo de presidentes de clubes bueno aquí más tenemos que saludar tenemos que saludar a otros televidentes como leonardo mantilla nieto jose pavón eduardo jose pavón que ha pedido que los agregue el grupo de impacto del defensor de los motociclistas en el facebook michael santiago aparicio césar rueda calderón luz elena hernández ortiz edwin cárdenas ya que line reina baunza yudes duarte vesga alejandra peña susi flores solano paola león jennifer mendoza carolina camacho y también para alexander paez wilman durán roldán no esperen si alcanzamos si alcanzamos tranquila en el nombre de dios alcanzamos queremos saludar también a otras personas que dice que los jóvenes también ven impacto que lo salude claro que si diego garcía buena hora que nos sintoniza también quien más uy son muchas personas adan jaime gsr también nos sintoniza ludmin medaglia jesit rats andreita suárez carlos rey edwin vázquez quien más uy bien 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 carlito sarmiento que también ve impacto de arduin álvarez muchas personas seguimos ya listo vamos que ya se nos va a hacer la hora casi de irnos como en barranca bermeja en barranca bermeja amenazaron a cinco dirigentes sindicales que tienen dificultades porque los amenazaron ya les dijeron que destierro que si no lo matan que dicen las autoridades los van a proteger en horas de la noche de este domingo directivos de la unión sindical obrera uso nacional y subdirectiva al centro fueron amenazados a través de mensaje de texto en el que les dan 72 horas para salir del puerto petrolero la noche entre las nueve y media y las once y cincuenta de la noche llegaron varios mensajes a varios compañeros de la dirección nacional y a compañeros de la subdirectiva del centro en los que decían que ya no daban más tiempo y que iban a empezar a actuar nosotros estamos exigiendo no solamente las autoridades que se investiguen los autores intelectuales y materiales de estos delitos sino que también se brinden las garantías para el ejercicio de la actividad sindical hace dos semanas integrantes de esta organización sindical también fueron amenazados pero esta vez ya les dan un ultimátum para salir de la ciudad los mensajes de texto son a nombre de autodefensas gaitanistas directivos de la UCE Barranca Bermeja aseguran que ya han tomado medidas pero a su vez hacen un llamado a las autoridades para que se vean los resultados de las investigaciones de las amenazas denunciadas por las víctimas ha sido amenazado más de 10 veces con coronas con sufragios en su casa con mensajes de texto con llamadas con intentos de sabotajes etcétera que hoy no entrega ningún resultado por parte de las autoridades entonces esto es algo que obviamente en este tema hoy de la crisis que se agudiza por los precios del petróleo y en la que se avizora que pueden haber recortes de personal que se van a ver afectado las comunidades los proyectos las empresas los amenazados fueron Libardo Hernández David Gómez Ariel Corzo Alex Castro y Luis Carlos López Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora frente al Parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos saludos motero para todos los televidentes que están con nosotros hay un amigo que está pendiente de nosotros Juan Carlos Zárate líder del club pasión por las motos que nos está sintonizando ya lo agregamos al grupo a motelos colombianos a nene organizador del encuentro de Pereira a Claudia a William Bolívar de la Harley Davidson que también nos está sintonizando en la ciudad de Medellín a los amigos de los moteros venezolanos Joan Moret a Walter Granados Ferley Sierra a quien más al abogado Nicolás el abogado Jarlista Nicolás Nicolás Carrero y a todos los abogados que se han ofrecido acompañarnos en este proceso para derogar el pico y placa el pico y placa de tres días hay que derogarlo vamos a derogarlo vamos a hacer entrar en razón a los que tienen la mente obstruida que son los señores de la comité de movilidad que integra al alcalde el director de tránsito también la señora la señorita la señora doña Consuelo Ordóñez de Rincón directora del área metropolitana que también aprobó que nos pusieran pico y placa todas esas personas a Carlista Carlos el pollo a mi amigo Milton Velosa de Vanguardia a los amigos de Colmundo Radio que esta mañana hicieron una entrevista también a los de la emisora Cubo a mi amigo Julio César Galvis a los de Vanguardia a los de Caracol a los de RCN a todos los amigos a Andrés del Club de perdón del TRO a John León del TRO también al Club RTX a Gerson a Wendy Ayala la profesora de Florida Blanca que nos sintoniza a todos los amigos a Sarita Ordóñez también Motera a todos los amigos a ustedes que tengan feliz noche nos vemos mañana Dios me los bendiga Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira